... ¿Cómo les va? Estamos comenzando Resumen 12 hasta la medianoche, la última entrega informativa de Canal 12 para ponerle los títulos a este martes 13, supersticiosos, abstenerse, algunos por supuesto siguiendo la tradición, otros obviando lo que indica el calendario y simplemente compartiendo lo que ha dejado este martes de marzo, ya casi promediando el tercer mes del año, apareció Nayara, desnuda, con lesiones, pero sin signos de haber sido abusada sexualmente. Nayara Dutra, de 6 años, fue hallada en inmediaciones de Arroyo del Medio, por el hecho, del que vamos a conocer más detalles en breve, fue apresado un hombre de 27 años. Comenzó a funcionar desde el lunes el sistema de estacionamiento medido en la ciudad de Posadas. Entre el desconocimiento y el apuro por estar en regla, se elaboraron más de 60 actas de infracción. Representantes de docentes universitarios a Dunam rechazaron el aumento salarial con un tope del 15%, presentado por parte del gobierno nacional y evalúan tomar medidas de acción directa. Tienen previsto, por supuesto, reunirse con autoridades nacionales. Estamos ahí compartiendo imágenes de las motocicletas en este resumen, en la presentación, va a haber novedades. Donde van a ser ubicadas y cuáles van a ser las particularidades, también vamos a estar conociendo detalles al respecto. Futuro incierto es incierto, no sabemos en qué categoría jugaremos, afirmó Patricio Bedoya, presidente de Guaraní, tras consumarse el descenso de la franja. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Bueno, ya hubo indicios, precipitaciones, tiempo inestable, aparecieron finalmente las lluvias después de prolongadas jornadas calurosas en distintos extremos de la provincia de Misiones, aunque igual el registro marcó y estuvo bastante pesada la jornada, en cuanto a tiempo, por supuesto, pero qué va a pasar mañana, en el caso de la zona norte, ya con precipitaciones y con sol sin percibirse, nubes y lluvias, lo que se pronostica, mínima de 25, máxima de 28. ¿Qué pasa en la zona centro? El escenario será similar, con una máxima de 27 y una mínima de 21, y a ver qué pasa en el sur. ¿Habrá variantes o vamos a seguir con el mismo panorama? Sin el sol, con lluvias, entre nubes, 24 de mínima, máxima de 28. Comenzó a implementarse desde que se dio a conocer, más allá de que no se habían aplicado multas, todavía, el sistema de estacionamiento medido en la ciudad de Posadas, el año pasado. Sin embargo, desde este lunes rigen sus alcances y fue una situación habitual ver cómo desesperadamente quienes tenían que estacionar en el centro de Posadas empezaron a bajarse la aplicación para poder estar en regla. Comenzó desde este lunes y ya hay conclusiones de este sistema de estacionamiento medido en un radio de 80 manzanas en el centro de la capital provincial. Decíamos, comenzó el año pasado, luego de 7 meses de prueba, su uso empezó a ser obligatorio. Las personas que desean estacionar deberán bajar la aplicación al celular o pagar en alguno de los puntos fijos. Estar muy atentos, porque por incumplimiento de esta normativa, se deberá pagar una multa de 80 unidades fijas de nafta. Bueno, si tiene que sacar el cálculo, se lo simplificamos, unos 2.400 pesos aproximadamente. Cabe destacar que en esta primera jornada del sistema de estacionamiento medido, se labraron 62 actas por infracción. Esta aplicación del sistema además colapsó más allá de la voluntad de los usuarios debido al constante ingreso de los mismos. Para mayor información, deben acercarse a la oficina de atención al cliente por calle Buenos Aires al 1521 y tienen otra alternativa, es acudir a los puntos fijos para cargar el sistema y estar en regla a la hora de estacionar en la capital provincial. El tema del fraccionamiento es algo que deberían implementar porque en una semana se me fueron todo el crédito que tenía y usé muy poco tiempo el estacionamiento. Bueno, porque así, hay un poco más de orden. ¿Y vio un poco más de orden estos días? Vio un poco más de orden. Las veces que vine, vi un poco más de orden. Y bueno, a mí me vino excelente. Excelente me vino porque pongo el saldo y donde ando abono y no tengo inconveniente. ¿Usted es de acá de Posada? Sí, yo soy de acá de Posada. Y a mí la verdad que me gusta la idea, me parece que es algo que se está trabajando, se tiene que seguir puliendo, todo cambio por supuesto que trae por ahí un poco de incertidumbre. Yo por mi parte festejo la iniciativa. Hay gente que le conviene, pero hay gente que no, o sea, tenemos que buscar muchos lugares. ¿Usted pudo ver en estos días que hay más lugares para estacionar? Sí, que hay más lugares, sí hay más lugares. Se está procediendo al reordenamiento, ya se conocen cuáles son los parámetros que le corresponden a los automóviles. Pero, ¿qué va a pasar con las motos? Se está trabajando en la comisión respectiva, en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Posada, si habrá novedades en los próximos días. Nos informaron que ya están empezando a avanzar en un proceso de reordenamiento. Lo que nos faltaría, y que nos pusimos de acuerdo con los demás pares, es hacer una última reunión concreta entre el Ejecutivo, representante del Ejecutivo, y nosotros, el Legislativo, a ver si los parámetros básicos son más o menos los que veníamos delineando. Nosotros lo que queremos es que, por lo menos en cada cuadra, haya un espacio destinado al auto para las motos. Según nos informaron desde el Ejecutivo, la idea de ellos es cada dos cuadras. Perfectible, podemos conversar, podemos ver. Pero lo que sí queremos ver, si es posible, es que en esos lugares que se definan para motos, se coloquen los anclajes de seguridad, que son estas barras de hierro bien ubicadas, para que el usuario de la moto pueda asegurar su moto ahí, pueda colocar su moto ahí. Otra cuestión que también queremos avanzar, y queremos ver si el Ejecutivo es la intención, en la normativa establecer de que no se puedan estacionar motos entre autos. Por eso también es importante rearmar y reactivar la cantidad de estacionamiento de motos en el microcentro. 13 de marzo, una fecha muy significativa para los argentinos, más allá de que su designación universalizó sus funciones. No es el Papa argentino, es el Papa de todos los católicos. Se cumplen hoy cinco años de la elección de Jorge Bergoglio como el sumo pontífice. Es un momento muy alegre para la iglesia de toda Argentina, de tenerlo a él como Ejecutivo Papa de nuestra iglesia. Y sobre todo su cercanía, su presencia, su palabra, ha llegado al corazón de toda la gente. La gente lo quiere, lo ama y lo respeta también. Pero sobre todo también es alguien muy cercano. Vos ves que en las visitas que realizó aquí en todos los lugares que fue, hizo muy cercano a la gente, contacto con la gente, visitó lugares donde realmente para ahí nadie había llegado, él llegó. Entonces, frente a eso nos muestra también su presencia, contagia, y sobre todo tramite paz y tramite alegría. Bueno, en la previa, lo compartíamos ayer en Resumen 12, en la previa a esta fecha significativa, el obispo de la Bioscesis de Posadas, Juan Rubén Martínez, mantuvo una reunión en privado con el Chapapa Francisco. Después de la efeméride nos vamos a qué pasó con las divisas. Hubo variación, no hubo, casi todo igual. Por debajo de los 21 pesos para la venta, en el caso del dólar, 20,40 para la compra. El Real, 6,20 compras, 6,50 ventas, 25 para la compra, 27 para la venta, la divisa europea. Y el Guaraní, 270.000 para la compra, 250.000 para la venta. Camino a la medianoche, hacemos la primera pausa. Esto es Resumen 12. Ya volvemos. En profundo, no me doy. Ganas 12, parte de tu vida, parte de tu vida. Protección Civil, es prevención y es respuesta. Formación y entrenamiento. Solidaridad y compromiso. Planificación y acción. Protección Civil, es trabajo en equipo. Hay catástrofes que no se pueden evitar, pero sí podemos estar preparados para ellas. Todos somos Protección Civil. Para emergencias, comunicate a la línea 103. Ya llegó la nueva temporada Primavera-Verano 2017 a Encantos. Salerio de Ricci, en toda su línea. Y Chiarini, en zapatos y carteras. Ahora tenemos la línea de carteras italianas, que son hecha a mano, con cuero argentino. Tenemos lo nuevo de Janne Jones, en zapatos para todas las edades. Recibí la primavera junto a Encantos. Te esperamos. Podés encontrarnos en Bolívar 1585, Posadas, o en el shopping de Puerto Iguazú. Panas 12, parte de tu vida, parte de tu vida. Tras un mega operativo, apareció Nayara, esta niña de 6 años que mantuvo en vilo, tras su desaparición, a la zona centro de la provincia de Misiones. Este mega operativo policial finalmente dio, con la menor de 6 años, desaparecida tras haber sido raptada por un hombre, según la denuncia, cuando se encontraba caminando con su hermana y una amiga que logró huir para contar lo sucedido. La niña se encontraba sin prendas de vestir y con múltiples lesiones en su cuerpo, que según el primer diagnóstico médico, no revisten gravedad. La policía detuvo preventivamente a un joven de 22 años, cuyas características coincidían con las del captor, pero sin embargo fue liberado horas después. Pero finalmente se conoció que la comisaría de Campo Grande detuvo un nuevo sospechoso de 27 años en base a pruebas contundentes, entre otras, su remera. La prenda fue encontrada horas antes en el lugar donde fue vista por última vez la niña. El involucrado ya está a disposición de la justicia en el marco de la causa por privación ilegítima de la libertad y delito contra la integridad sexual. El médico policial, en tanto, no constató signos de violación. De igual manera se va a realizar un examen de hisopado para seguir teniendo conclusiones de cuáles habrían sido. Primero las razones y cuáles las consecuencias físicas de Nayara, esta niña de 6 años desaparecida que finalmente tras un mega operativo hoy pudo ser recuperada por su familia. Es tiempo de negociaciones de paritarias. Algunos sectores ya han acordado en verredor de cuáles han sido las pautas fijadas cercanas al 15%. No así el caso de los docentes universitarios que no alcanzaron un acuerdo con la nación con estos números y seguirán buscando lo que obviamente consideran es conveniente para el sector. No tuvieron ninguna propuesta ellos. Siempre sucede así. Pero esta vez creo que al ver una resistencia muy fuerte que con la propuesta de ellos el 15% sin cláusula gatillo que nosotros no levantamos y no íbamos, no lo propusieron. Entonces nosotros reclamamos muchas cosas entre ellas la cláusula gatillo del año pasado. Entonces lo único que decidieron fue que se arma una comisión técnica para ver cuánto fue el desfasaje del salario, la pérdida de poder adquisitivo del salario por la inflación del año pasado y ellos van a evaluar y después van a proponer esa cláusula gatillo porque ya hay jurisprudencia entonces ya tienen miedo de que se recubra la justicia por eso. Hablamos de que hay que pedir entre 20 y 25% discutir ese reciclo. En el caso de que no haya medida o que no nos convoquen porque no hay una reunión pautada entonces en ese caso nosotros haremos medida de acción directa. También los empleados de comercio firmaron la paritaria acordaron un 15% y destacan la cláusula gatillo que forma parte de esta negociación. Ha avanzado un nuevo incremento salarial para todos los empleados de comercio de todo el país y bueno, va de la siguiente forma es un 15% que se va a cobrar un 10% a partir de abril y otro 5% el restante sería a partir de agosto. Y en enero de 2019 se van a volver a juntar las partes para analizar un nuevo incremento que iría desde enero hasta abril de 2019. Nosotros hemos logrado a partir de la cláusula gatillo que incorporamos en la cola anterior del año pasado hemos logrado que desde enero de 2018 se incorpore un 6% y bueno, producto de esto hace que los empleados de comercio puedan tener un aumento salarial durante todos los meses del año 2018 así que y gracias a esta cláusula de revisión se pueden volver a juntar para establecer un nuevo aumento. Muy bueno, y ¿cómo rondarían un sueldo básico para un empleado de comercio? Y a partir de abril de este año un básico de un más tranza que es el inicial va a quedar en 19.500 pesos y a partir de agosto en 20.000 pesos. También la Federación Nacional de Luz y Fuerza acordó un aumento salarial del 15% para este año con una cláusula de revisión que se va a discutir en septiembre. El acuerdo firmado hoy dispone a aplicar un aumento en los sueldos del 11% a partir de marzo y del 4% restante desde junio próximo y volver a revisar los salarios frente a la inflación recién en septiembre. Esta resolución forma parte del grupo de paritarias con gremios dialoguistas que el gobierno quiere definir antes de abril que se inició con obras sanitarias la UTA, comercio y ahora Luz y Fuerza y va a continuar con UOCRA y UPCN para destacar que en el caso de la provincia de Misiones el techo precisamente es del 15% alcanzado a los docentes y también a los referentes de la administración pública provincial. Hablamos de provincial pero le ponemos títulos a esta síntesis. Tabacaleros buscarán consenso los representantes de la producción y las empresas acopiadoras se reunirán hoy para tratar de llegar a un acuerdo sobre el precio del tabaco burla y misionero será en la sede de APTM en Leandro NLM Detuvieron al tercer prófugo en Posadas El tercer prófugo de la seccional octava fue detenido y trasladado a la comisaría a los fines legales correspondientes Se avanza en la caracterización del té misionero Los resultados parciales del Ministerio de Industria sobre 89 muestras de productores indican que se podrá valorizar y posicionar al té misionero como un producto de calidad que cumple con los estándares internacionales hallaron a Antonella desde la noche del lunes la unidad regional sexta buscaba a Antonella Nayara quien en Campo Grande habría sido llevada por la fuerza por parte de un hombre arranca la encuesta nacional sobre atención y servicios de salud inicia el estudio de alcance nacional que tiene por objetivo dimensionar la oferta de salud del sector público y la accesibilidad por parte de la población charla para ser payamédico el viernes 16 a las 19 horas en el centro multicultural ubicado en el cuarto tramo de la costanera de posadas se realizará una charla informativa destinada a quienes deseen formar parte del grupo Katy Perry visitó las cataratas la famosa cantante pop llegó a Puerto Rico luego de su paso por Buenos Aires y Chile como parte de una gira mundial la artista no dudó en fotografiarse con las hermosas cataratas convocatoria para secaderos el instituto nacional de la yerba mate abrió la convocatoria a secaderos para la capacitación en buenas prácticas de manufactura y para aquellos establecimientos que han superado esa etapa podrán avanzar con las auditorías y el proceso de certificación candelaria se decomisaron 239 kilos de marihuana una banda de narcotraficantes intentaba ingresar droga desde Paraguay una patrulla de la gendarmería nacional los detectó acciones de promoción en Córdoba los atractivos turísticos de misiones fueron promocionados en la ciudad de Córdoba por el ministerio de turismo con la participación de los hermanos Núñez e integrantes del ballet del parque del conocimiento conocíamos ayer la historia de un joven de 15 años alumno de la escuela normal mixta de Estados Unidos del Brasil cansado de las burlas de sus pares de sus compañeros estuvo a punto de arrojarse desde un primer piso de este establecimiento educativo sin embargo este no es el único caso se conocen otros en el ámbito escolar razón por la cual desde el consejo general de educación se ha dispuesto un ámbito interdisciplinario para atender estos casos lo que podemos hacer es visualizar el problema que eso lo debería hacer el personal docente y a partir de esto empezar a trabajar en el contexto en los alumnos en los compañeros con los padres para que esta problemática tenga una resolución y no llegue a niveles extremos en los que se llega como en este caso particular lo recomendable es no sacarlo al chico de la escuela pero trabajar en el conjunto de los elementos que tienen que ver o sea trabajar como dije recién en contexto ¿qué significa esto? el adolescente el niño dentro de la institución y trabajar con los compañeros con el equipo docente y con los actores externos que seguramente van a ser necesarios el grupo terapéutico y las redes alrededor del adolescente que está pasando otra tarea interdisciplinaria en este caso vinculando a concejales relacionándose a la seguridad hubo una reunión en este sentido entre el titular de la cartera de gobierno de la provincia de Misiones con el objetivo de abordar la problemática de la seguridad en posadas y aunar criterios y esfuerzos vamos a conformar un equipo interdisciplinario e interinstitucional para trabajar sobre los principales temas vinculados a la seguridad enfocándonos entre otras entre otros ítems en el código de nocturidad señaló el concejal Manuel Sánchez uno de los ediles que se reunió en la mañana de hoy con el ministro Marcelo Pérez los días después después del descenso guaraní un panorama bastante complicado no solo por lo que pasó sino por lo que se viene en primera persona el momento es definido por su presidente Patricio Bedoya sabíamos a qué nos afrontábamos porque desde que se armó el Fistur sabíamos que competíamos en una zona muy competitiva donde participaban todos los clubes históricos como guaraní y que se iban a armar para tratar de ascender y bueno y eso lleva un presupuesto importante para apuntar a algo alto y bueno ahora para el 14 iba a haber una reunión en el Consejo Federal que se pasó para el 21 por el tema de la reestructuración del fútbol porque si bien se habló mucho de la reestructuración no hay nada firme todavía se habla de que posiblemente se juegue un Federal B para ascender al Federal A ahora 2018 que comenzaría en agosto y bueno a ver en qué categoría nos tocaría jugar a fines de mes se va a realizar esta reunión que será clave para la reestructuración y no solo para el futuro de guaraní sino para los equipos misioneros que tengan incidencia nacional tiene incidencia nacional aunque es una tradición internacional propia de Irlanda San Patricio se conmemora el 17 de marzo próximo el sábado si buscamos en el calendario es el próximo sábado y hay actividades que se van arraigando en la capital provincial la idea es que año tres años vaya apareciendo algún detalle tratamos de mantener el mismo concepto que vinimos impulsando todos estos años que es básicamente una reunión de amigos con un horario pautado de antemano de inicio y de fin y que siempre sea digamos lo que une esta fiesta la tranquilidad en el transcurso de ella va a haber alguna sorpresa en el medio digamos pero básicamente va a ser el mismo concepto donde la idea es juntarse disfrutar de tomar unas buenas cervezas al aire libre ya que la calle va a estar cortada digamos parcialmente para que la gente pueda circular alrededor de la rotonda con muy buena música con muy buena música que ese es un poco el hilo conductor de todo esto y bueno y después básicamente va a haber algo para que la gente también pueda picar acá va a haber algún stand con algo para ofrecer de comida así que la idea es que de nuevo es sostener el concepto este de ser un evento tranquilo responsable en cuanto a consumo por eso el horario de inicio y fin compartimos una nueva pausa vamos a ver cómo está la ciudad de Posadas es una buena experiencia porque la encontramos siempre con esta perspectiva la de la costanera con calzada húmeda obviamente propio de las precipitaciones que se presentaron no solo en Posadas en este caso incidencia de la costanera pero también en otros puntos de la provincia y mañana estar atentos con precaución porque van a seguir las precauciones las precipitaciones precauciones es lo que hay que tener antes de movilizarnos porque habrá que salir con tiempo porque va a estar complicado el tema en materia climática vamos a los resultados de las quinielas misioneras comenzando por la primera matutina 2787 los piojos el vino 2845 vino en la matutina misionera en la misionerita vespertina el 3062 la inundación el 7067 la mordida para la nocturna y en la nocturna plus las piernas de mujer 9977 y toda la de la no va hoy paso el tiempo ganas o ser parte de tu vida parte de tu vida de tu vida το de tu vida la ибre ¡Suscríbete al canal! Información y entrenamiento, solidaridad y compromiso, planificación y acción. Protección Civil es trabajo en equipo. Hay catástrofes que no se pueden evitar, pero sí podemos estar preparados para ellas. Todos somos Protección Civil. Para emergencias, comunicate a la Línea 103. La Línea 103 es parte de tu vida, parte de tu vida. Recapturaron al último fugado. Ocurrió esto el sábado, la fuga, la recaptura. En la mañana de hoy, en el barrio Fátima, en Garupán, y mediaciones del ex hipódromo efectivo de la Comisaría Octava, apresaron a Sebastián Kuznier, de 23 años, quien el sábado, junto a otros dos presos de la seccional ubicada en el barrio San Jorge, se fugaron tras romper el candado de uno de los calabozos y burlar la seguridad. El hallazgo de Kuznier fue, pasadas las 8 de la mañana de este martes, en el domicilio de uno de los hermanos del fugado. El operativo policial tuvo que tener otra práctica también, porque intentó fugarse Kuznier y esta vez no lo logró. Puso tenaz resistencia a la detención, pero fue reducido por los uniformados. Recapturado el fugado, uno de los fugados en la Comisaría Octava, hecho que se registró el último día sábado. La impronta y la imaginación en el Centro del Conocimiento, con una invitación para tener en cuenta. Es divertido porque es como un juego. Estábamos haciendo acá en Fabricación bolsas ecológicas, para fomentar la idea de que no hay que usar las bolsas de plástico, porque dañan la naturaleza. Y le hice con un mundo, pensando en lo que podría ser el mundo si lo empezamos a ayudar, reutilizando las cosas y no tirándolas. Todos los chicos que tengan entre 6 y 18 años, acercarse a nuestro Centro de Conocimiento. El Centro de Conocimiento, todas nuestras actividades, talleres, proyectos, todos nuestros espacios son de acceso gratuito. Manejamos un cupo, pero como tenemos varios laboratorios y varios espacios, ese cupo generalmente no se completa, así que están todos invitados a acercarse. Y también nos pueden seguir o consultar por las redes, la fanpage del Parque del Conocimiento o la fanpage de Infinito por Descubrir. Mañana se va a jugar la final de la Supercopa Argentina, Boca-River se van a enfrentar en Mendoza. Hoy estuvieron los dos equipos, Boca con un tanto de complicaciones, con su avión para llegar a la región cuyana. Pero vamos a observar una imagen que se puede percibir solamente a través de fotografías, porque este partido fue transmitido en vivo y en directo y no fue grabado. Es decir que solamente se pudo ver este gol de Zunier en las fotografías de las revistas, fundamentalmente del gráfico. Esto ocurrió el 21 de diciembre de 1976 en cancha de Racing. Gol del Chapa-Zunier al promediar el segundo tiempo. Es la única vez que Boca y River se enfrentaron mano a mano. Nunca se habían enfrentado en una final, algo que va a ocurrir 41 años después. 42 en realidad si consideramos diciembre, pero un hecho histórico mañana se va a revertir. 1 a 0 para Boca, campeón nacional del 76. Segundo capítulo mañana en Mendoza. Vamos a ver qué pasa. Lucas, el dire de cámara, fanático de Boca, dice que mañana no vengo. Voy a estar firme, por supuesto, porque la fidelidad es con el televidente, más allá del sentimiento ríder platense. Vamos a ver qué pasa. Será mañana el turno de ver eso, porque ahora hay más información deportiva provincial con estos títulos. Nuevo refuerzo celeste. OTC recibió a Lama Robertson, el americano que reemplazará al lesionado Christopher Hooper. El público de Oberá lo podrá ver en acción ante Independiente de Santiago del Estero. Todos irán al mismo horario. El Consejo Federal de Fútbol confirmó que el domingo los partidos de la definitiva séptima fecha de la segunda fase del Federal A se jugarán al mismo horario. Así, Crucero del Norte recibirá a las 17 a Esportivo Belgrano. Estos son Super Misioneros. Integrantes de la filial de Boca, Resurgimiento Boquense, partieron rumbo a Mendoza para disfrutar del Superclásico. Los que se quedaron lo vivirán en la estanza desde las 19. El ingreso será un alimento no perecedero. Bueno, el partido no se va a ver en la televisión abierta. Van a poder verlo aquellos que tengan el decodificador. Hay muchos que ya están organizando una escena. Muchos van a ir a lugares públicos y otros se van a juntar en un lugar determinado. O algo que no ocurría cuando era de manera abierta o gratuita un partido de estos televisados. Vamos rápidamente. Mañana vas a tener, por supuesto, las conclusiones de que deja la final Mendoza. Pero ahora lo inmediato que va a pasar con el tiempo. Mínima 25, máxima 28 para el norte. Con precipitaciones. Lo mismo va a ocurrir en la zona centro de la provincia de Misiones. También con chubascos, con lluvia, con paraguas a mano. Mínima de 21, máxima de 27. Y en el sur también con el paraguas. Siempre déjalo en un lugar donde tenga que pasar sí o sí para no olvidárselo, como suele ocurrir. Mínima de 24, máxima de 28. Mañana, cual fuera el resultado, vamos a estar a las 23.30 como lo hacemos regularmente. Porque es un placer cerrar el día con todos ustedes. Nos vamos a encontrar con Resumen 12. Gracias, como siempre, por haber estado ahí. Si te llevas la cama, chuchi, me van a ir por yo.